Buenos días a los lectores de Comercio, nos encontramos con el señor Fernando Delricón, periodista de CNN en Español. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Delricón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, en primer lugar. No, gracias a ustedes, hombre. La primera consulta que le tenía era, cuando el presidente Castillo, el día viernes, va a cumplir seis meses en el poder. Y lo que quería preguntarle es, a raíz de la entrevista que le ofreció el presidente, ¿cómo usted definiría el gobierno del señor Castillo? Pues lo definiría como un gobierno en problemas, en serios problemas. Seis meses es muy poco tiempo para tener una encuesta que te dé un 60% de desaprobación. Normalmente, el primer año de un presidente electo es como una especie de luna de miel. En casi todos los sentidos, en el ámbito social y en el ámbito público, en el ámbito de medios de comunicación. Cosa que, con el presidente Castillo es todo lo contrario. No está de luna de miel con nadie. Una encuesta como la de Ipsos, que fue la misma encuestadora que lo dio ganador, no puede ser descartada como el propio presidente Castillo intenta hacerlo, diciendo que es una fotografía del momento. Hay que darle el mismo peso que se le dio cuando le decía que iba a ser ganador. Entonces, creo que es un gobierno en serios problemas, tiene muchos escándalos ya encima. Hay un intento de vacancia fallido. Hay investigaciones en la figura presidencial, dudas en contratación de ministros. ¿Qué te puedo decir? Creo que está en una coyuntura que, si no corrige a tiempo, dada la historia del Perú, le puede costar una vacancia. Y, por ejemplo, de la entrevista que el canciller Castillo le brindó, ¿cuál fue la respuesta o la frase que más le llamó la atención? No te voy a decir que me llamó la atención, me aterró. Me aterró saber que está usando la figura presidencial como una especie de ensayo error, ensayo acierto, como una escuela para aprender a ser presidente. Creo que fue, además, una frase que se le quedó a todos los peruanos y peruanas que denota la falta de preparación donde él mismo aterriza, que está aprendiendo, que no estaba preparado prácticamente para ser presidente. Es aterrador porque aquí no se está jugando solamente con un cargo, aquí se está jugando con la vida de millones de peruanos y peruanas, se está jugando con un país. No puedes utilizar un país y millones de vidas para aprender a ser presidente. Y bueno, usted señaló durante la entrevista que el gobierno de Castillo pareciera que tuviese dos años, cuando en realidad tiene seis. Y esto es a raíz de las malas designaciones y también de los escándalos que se han producido en este tiempo. ¿Es alto el grado de precariedad en el actual Ejecutivo? Sí, completamente. O sea, tienes que irte nada más a los hechos. A ver, en seis meses pueden encontrar 20 mil dólares en un baño de la residencia oficial en el Palacio de Gobierno. Es absurdo, es absurdo. Que tú tengas un... Ese es un acto de corrupción descarado. ¿Sí? Es un acto de corrupción descarado. Tener 20 mil dólares dentro del baño de uno de los despachos del Palacio de Gobierno. Es un escándalo enorme en cualquier otro país. En seis meses ya tiene. Ya lo tiene. En seis meses ya tiene cuestiones de presunta corrupción por licitaciones. En seis meses ya se le cuestiona si tiene o no un despacho clandestino en donde se reúne con gente que no debería reunirse. En seis meses no hay transparencia para los peruanos y las peruanas diciéndoles con quiénes se ha reunido. En seis meses una mujer le hace una fiesta sorpresa dentro del Palacio a la hija. Y precisamente en ese punto es creíble lo que dijo el presidente Castillo de que él se enteró por sorpresa porque él estaba trabajando... No, no, es absolutamente absurdo. Nosotros para poder entrar tuvimos que contactar al equipo de presidencia, al equipo de prensa, tuvimos que acreditarnos, tuvimos que pasar tres filtros para poder llegar. Y nosotros teníamos pautado en la entrevista con el presidente de la República. Cualquier otra persona puede llegar entonces, entrar, organizar una fiesta y que el presidente se entere por una bulla. Es infantil, es infantil. Si tú no tienes un poder extraordinario dentro de la estructura presidencial para organizar una fiesta, no vas a poder entrar aunque quieras. Por más que seas un inversionista, que seas un empresario, aquí va a llegar a la puerta del Palacio y va a decir, oigan, aquí voy a hacer una fiesta sorpresa a la hija del presidente, déjeme pasar. Ah, sí, pase, aquí organizamos la fiesta. Es infantil, hombre. El presidente Castillo también, bueno, esta semana ha dado sus primeras tres entrevistas a medios de comunicación después de casi seis meses de mandato. A usted, bueno, le ha sorprendido este silencio prolongado para los medios de comunicación y cómo avizora o ve la relación entre el Ejecutivo y la prensa en Perú. Hoy te digo que después de haber hecho la entrevista, entiendo por qué no estaba dando entrevistas. Es un presidente con una muy raquítica capacidad comunicacional. No es una persona que tenga habilidades para comunicarse clara y efectivamente con la prensa y al mismo tiempo creo que con los peruanos y las peruanas. Desde esa perspectiva, me parece que la protección mayor que le pueden dar es no exponerlo a los medios de comunicación porque lo comprometen con declaraciones, como ya hemos visto ocurrido con la entrevista que yo le hice. Entonces entiendo eso. La relación con la prensa creo que va a seguir siendo similar. No creo que lo vayan a exponer mucho a medios de comunicación. Si yo fuera asesor, primero le daría una amplia capacitación para manejo de medios, antes de volverlo a exponer ante la prensa. ¿Les ofreció la falta de autocrítica? Porque en varias partes de la entrevista usted enlistó no solo malas designaciones, sino también cuestionamientos. Y siempre la respuesta reiterativa del presidente fue que él estaba aprendiendo y que había zanjado el asunto de manera inmediata, cuando en realidad no había sido así. Entonces, ¿le sorprendió esa falta de autocrítica, que no tuviese un mínimo de autocrítica hacia su gestión? No, no me sorprendió. Ocurre mucho con los presidentes latinoamericanos. No asumen responsabilidad. Ahora, si te das cuenta, en casi todos los casos que se han dado, en todos los escándalos que se han dado en estos seis meses, ha habido algún chivo expiatorio. Es decir, alguien a quien culpar. El caso Pacheco, por decirte algo. Perdón. Siempre ha habido alguien a quien responsabilizar de todas estas cosas. Lo que pasa es que ya se llegó a un punto en el que una investigación por presunto tráfico de influencias, etc., la que se está llevando a cabo en contra, bueno, a la figura presidencial, ya no hay a quien echar la culpa. Ya no hay. Y se llega a ese punto en el que tiene que asumir. Sin embargo, lo va a evitar siempre. Cualquier presidente lo hace. Cualquier presidente busca culpar o responsabilizar a la gente que se encuentra en su entorno más cercano antes que asumir una culpa. Es un tema, yo creo, que de Estado en Latinoamérica. El presidente Castillo, el día de ayer, el Chorrillos, un par de horas después de la entrevista que tuvo con usted, hizo una crítica y dijo que no le habían preguntado temas importantes para los peruanos. Luego de que se apagaron las cámaras, ¿qué le dijo el presidente? ¿Le hizo alguna observación por las preguntas? No, no, no. De hecho, fue muy amable, fue muy cortés. Él y su equipo se despidió de mí muy amablemente, con muy buena actitud. No le sentí molestia, ni mucho menos. Sé que le estoy esperando a la gente de Repsol, tenía una reunión, entonces tenía que irse. De hecho, nos cedió un poco más de tiempo de lo acordado. Y eso también tengo que reconocerlo, ¿no? Independientemente del resultado de la entrevista, de los temas que se hablaron, de la opinión o la radiografía que yo pueda hacer, se le reconoce al presidente Castillo, se le reconoce a su equipo de comunicaciones, la apertura que tuvo conmigo, con CNN, con mi equipo de producción, con mi productor Julián Zamora, que fue el que gestionó, con Jimena de la Quintana, que estuvo también en el apoyo en tierra. Creo que ellos pueden dar fe de que hubo colaboración todo el tiempo. ¿No hubo ningún solo reclamo? No hubo reclamos, no hubo reclamos y tampoco hubo obstáculos ni para mi productor Julián Zamora, ni para Jimena de la Quintana. Hubo apertura y yo también quiero que eso quede asentado, ¿no? Porque una cosa es el resultado de la entrevista y otra cosa es que haya o no tenido apertura. La tuvo completa, existió la colaboración. O sea, de esto que te digo puede dar fe mi productor Julián, Jimena de la Quintana, nuestra corresponsal, colega, y eso hay que reconocerlo también, eso hay que reconocerlo. ¿Usted ha entrevistado también a otros presidentes de América Latina? ¿El señor Castillo tiene similitud a algún otro presidente que usted haya entrevistado de la región? Sí tiene similitud, pero no lo he podido entrevistar porque no me ha dado entrevista. Por eso reconozco la apertura del presidente Castillo. Evo Morales, Evo Morales. ¿Se parece? ¿En qué se parece? Pues que todo es el pueblo. Todo. Todo es el pueblo. Todo es el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y es el pueblo. Entonces, Evo es pueblo, ¿no? Ahí está. ¿Usted cree que Castillo aspire a ser un simil del señor Morales? Porque, por ejemplo, en los últimos tiempos, Evo Morales ha estado en Perú como cinco o seis veces, cuando en otros gobiernos no venía tanto, ¿no? No creo que esté, yo no creo que Castillo aspire a ser como Evo Morales. Sí creo que él está buscando apoyo de ciertas ideologías afines, ¿no? Y una de las ideologías afines me parece que es la de Evo Morales. El día de hoy sale la segunda parte. Se van a dar cuenta que él trata de alejarse de la crítica a regímenes completamente mal vistos por la comunidad democrática, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, y no fija postura. Eso te deja muy claro que en algo coincide con ellos cuando uno quiere fijar una postura o decir si se trata de regímenes violadores de derechos humanos, si son dictaduras o no lo son, si son antidemocráticos, si son autoritarios. Castillo no se define, no hubo manera de que él se definiera. Y cuando tomas en cuenta que Evo Morales es parte de ese movimiento a nivel regional, pues me queda claro que no es que aspire a ser un Evo Morales, pero sin duda alguna compagina con muchas de esas líneas de pensamiento. Y a raíz de esas respuestas evasivas, ¿usted es más cercano al señor Castillo en comparación a otros presidentes peruanos, a esta facción con la que integran no solo Morales, sino también Nicolás Maduro en Venezuela? Sí, sí, claro. Lo veo más cercano. Desde el momento en que no fijas postura, ya me estás diciendo que tienes alguna afinidad o algún compromiso con esa ideología. Ahora, recordemos algo que en su momento fue muy importante, por ejemplo, para combatir las faltas democráticas del régimen de Maduro. Fue el grupo de Lima. El nombre es por Lima, Perú. Tal grupo prácticamente desapareció y no tiene ninguna intención Castillo de reactivar algo así como el grupo de Lima. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no quiere meterse en problemas con esos regímenes? Porque algo comparte, no sé qué sea. Si es solamente la ideología y algo más, pero comparte algo. El propio Castillo se lo pregunté directamente, le dije, oiga, presidente, ¿a quién reconoce usted como presidente de Venezuela? ¿A Juan Guaidó o a Maduro? Y no me supo responder ninguna de las dos. ¿Es por eso que usted, en un avance, señala que no es clara la política exterior del Perú? No, exacto. No es clara. Si tú no puedes fijar postura con los tres regímenes que son el centro de atención a nivel mundial, porque esto no es un tema regional. O sea, Venezuela, Nicaragua y Cuba son un tema global. Que se habla en Naciones Unidas, que se habla en el Parlamento Europeo, que se habla en Estados Unidos, en todos lados. Que está una investigación en la Corte Penal Internacional de la Haya por violaciones a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, en este momento corriendo ante el régimen de Maduro. ¿Y tú no puedes hablar de eso? ¿Cuál es tu política exterior? No tienes una. El presidente Castillo ha dicho que él todavía está en un tiempo de aprendizaje para ser presidente, pero han existido otros casos en el Perú similares, como el expresidente Toledo, que bueno, para, no sé, disminuir sus limitaciones, lo que hacía era delegar un poco más de poderes sus primeros ministros y ministros de Economía. ¿Esa es una salida para que este gobierno pueda llegar, digamos, al final de su mandato? Sí, eso es lo que le toca, eso es lo que le toca. Estoy completamente de acuerdo contigo en tu apreciación y creo que el salvavidas del presidente Castillo sería rodearse de gente capaz, muy capaz, muy capaz en cada una de las carteras y ponerlos a hacer su trabajo, porque en definitiva Castillo carece de la preparación para entender y manejar gran parte de las carteras que debe tener un Estado. Sí, sí creo que es urgente, urgente, que se blinde con un gabinete preparado y capaz al que le pueda delegar las funciones. ¿Y a raíz de las mismas designaciones es posible eso? ¿Todavía está en camino de rectificar, de corregir el rumbo? Sí, es temprano también en la presidencia para él poder rectificar y corregir el rumbo, pero tiene que ser ya, como decimos, era para ayer que tenía que haber corregido el rumbo. Entonces no tiene mucho tiempo que perder porque ese 60% de desaprobación es la pérdida más grande de su capital político y recuperar ese capital político ya no es en campaña con palabras, es con hechos y resultados y hoy no tiene hechos y resultados. Tiene que generar resultados de inmediato para poder empezar a recuperar un poco el capital político porque si no, no lo va a recuperar en toda su gestión y eso tal vez no le permita llegar a terminar su mandato. ¿Usted ha entrevistado a otros políticos peruanos, al expresidente Francisco Zagasti, al actual vicepresidente Alina Boluarte y a ex candidatos presidenciales como César Acuña y Hernando de Soto? ¿Ya tiene un perfil en hecho de cómo es el político peruano? ¿Cuáles son sus aciertos y debilidades? No, yo creo que el perfil no es tan local, no es el político peruano, no es el político mexicano, no es el político venezolano, es el político latinoamericano, todos son iguales y cada vez son más populistas. El político latinoamericano promete las perlas de la Virgen en la campaña, siempre, en todos los países, cuando tú vas a los mítines y los escuchas, van a arreglar el país con una varita mágica al día siguiente de que sean presidentes. Y después llegan a la presidencia y no cumplen con sus promesas de campaña, la mayoría de ellos. Creo que es el corte del político latinoamericano, no es un político peruano ni un político mexicano. ¿Que son agendas diferentes porque son problemáticas diferentes en cada país? Sí, es una realidad, el discurso cambia completamente. Pero la estrategia me parece que es repetida, ¿no? Y lo estamos viendo tanto así que tú puedes escuchar frases de Castillo que pueden ser casi exactamente iguales a las de Evo, las de Evo exactamente iguales a las de Chávez, las de Ortega exactamente iguales a las de Chávez. Te das cuenta entonces que hay una tendencia. Eso es en la izquierda. En la derecha es la misma historia también, ¿no? Entonces tienes gente que retoma el discurso extremista de Bolsonaro, por ejemplo, una ultraderecha radical. Y lo vas a ver que se reproduce en algunos países que tienen la misma línea. Entonces te digo, es la definición del político latinoamericano, no del político peruano. No podemos ser tan ciegos de no darnos cuenta de que hay una vinculación en el actuar de nuestros políticos en la región. El 47%, de acuerdo a la última encuesta de Ixos, identifica a la señora Keiko Fujimori como la lideresa de la oposición. ¿Usted ha podido ver cuál ha sido su rol en estos meses? ¿Y si es que ha intentado en esta visita comunicarse conmigo y tratar de entrevistarlo? Sí, sí, nosotros hicimos la gestión. Julián Zamora, mi productora, habló precisamente para solicitar la entrevista con Keiko. Y lo que le dijeron, lo que nos dijeron, lo que le respondieron a Julián fue que ella estaba todavía de luto por la muerte de su más. Y bueno, nosotros respetamos eso y obviamente no insistimos, pero buscamos, buscamos a Keiko Fujimori. Pero el papel de Keiko sigue siendo el mismo que ha sido el fujimorismo en los últimos años. Es la oposición, es una oposición radical, es una oposición que trata de mantener un control en el Congreso para poder precisamente presionar con mociones de vacancia si es necesario, ¿no? Y utilizar ese otro poder cuando se les niega o cuando no han podido alcanzar la presidencia, pues ejercen el segundo más poderoso que es el Congreso. Y lo buscan, lo hacen y lo hemos visto, ¿no? Y me parece que va a seguir siendo el papel del fujimorismo y oponerse radicalmente a, en este caso, Pedro Castillo. No es nada que no hayan hecho antes y lo saben hacer muy bien. Bueno, yo para finalizar con esta entrevista, el Perú en los últimos cinco años ha pasado por una constante crisis. Hemos tenido, bueno, muchos presidentes, tres congresos. ¿Cómo es que apisora la relación ejecutiva o congreso y si es que estamos yendo a un espiral que todavía no tiene fin? Sí, yo creo que esto se puede complicar mucho más, sobre todo cuando tomas en cuenta que dentro de... En la misma bancada de Perú Libre hay una división, ¿no? Y tienes una especie de traición, Guido Bellido, que entonces divide a Perú Libre. Y entonces ahora, bueno, Perú Libre ya no es tan libre y ya no todos apoyan a Castillo. Y ahí se le puede complicar mucho más la cosa a Castillo. Hay todavía muchas incógnitas de qué es lo que va a pasar. Castillo tratando de alejarse públicamente de Cerrón y entonces reuniéndose el martes de la semana pasada con Cerrón en una reunión que ni siquiera estaba programada en la agenda. Aquí tiene que haber un golpe de timón radical en cómo está Castillo operando, su entorno más cercano, y el Congreso tendrá que definirse. El Congreso tendrá que definirse desde el punto de vista de la bancada de Perú Libre y de quienes le van a dar una segunda oportunidad a Castillo o van a hacer todo el esfuerzo por lo que van a vacancia. Bueno, señor Ramón, muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista. Gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias a ustedes.